No solamente era un viejo dirigente de izquierda y también comunitario, sino que además era abogado y era periodista, miembro del CDP, del Colegio Americano de Periodistas, y un, bueno, también director de un periódico, periódico Comandante Pueblo, así se llamaba el periódico, y escritor, había escrito ya tres libros, el último fue dedicado a su gran amigo, Carti. ¿Cómo se llamaba Carti hoy? Bueno, se nos olvidó el nombre de Carti, pero bueno. Franklin Romero. Franklin Romero, alias Carti. Así que, bueno, mis amigos, como les habíamos prometido, lo prometido es deuda. Aquí está Jochi Tavera con nosotros. Buenos días, Jochi. Buenos días. ¿Cómo anda todo? Cuéntame. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días. A los demás, aquí presentes, realmente lamentando el fallecimiento de nuestro hermano, Jesús Pérez, quien fue mi coordinador en el MPD desde el año 68. 68, el Decio jugó todos los roles en la sociedad. Franco Macorizana, un gran dirigente, realmente todos lo conocían. Y da pena que hoy esté fuera de lo que es el ambiente. Bueno, tu tema, básicamente, además del tema político, que también lo tiene, pero tu tema es la liga campesina, el deporte. 23º torneo, háblanos de eso, 23º torneo de la liga campesina, torneo número 23. Sí, este domingo 12 será inaugurado esa versión, la 23º torneo, donde es un evento que el grupo RICET patrocina en toda su parte. Qué bueno. Le lleva deporte gratis al campo, algo sin precedentes, conseguir un patrocinio de esa naturaleza. Así es. Ellos son los prioneros en dar nuestra facilidad. Luego, un gran héroe yo, los indios, luego los gigantes. En fin, se me lucran en deporte, donde el mismo Samir me decía a mí, Hochi, a los cuatro o cinco meses. Parece mentira que nosotros hemos sonado más de un año que en toda la historia del grupo RICET, a través de deporte. A través de deporte. Y así es, porque los RICET eran un grupo gris, donde no colaboraban con nada. Pero, en fin, invitamos al pueblo. Bueno, lo que pasa es que evoluciona la empresa y los jóvenes me han inyectado. Energía. Esa energía pueblerina. Sí. Sí, sí. Además, la humildad de ellos. Extraordinaria. Sí. Debieran mucho, que dicen tener dinero, acercarse y ver cómo ellos se comportan. Yo le puse a ellos San Samir. Ah, está bueno. Pues bien, está invitando al pueblo y a todos los dirigentes que vayan a Julián Javier. El próximo domingo, a partir de la... ¿Cuántos equipos se van a enfrentar en ese torneo? Dieciséis equipos. ¿De qué comunidades? De todas las comunidades. De Génimo, Naranjo Dulce, La Yagüiza, Bijao, Osto... ¿El aguacate está ahí? No, pero está ahí Naranjo Dulce. Una pregunta. ¿Hay posibilidad de que nosotros podamos recibir la información de los juegos para uno anunciarlo y decirlo? ¿Hoy se van a enfrentar los equipos tales y tales? Claro. En el momento de los deportes podemos hacerlo. Sí, 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 sí. Como no te agradeceríamos la información. Le daríamos un calendario de los juegos cada domingo. Claro. Donde las comunidades participantes... ¿Y qué tiempo dura este torneo? Tres meses. Tres meses. Tres meses. Y la sede es aquí. La sede es siempre aquí en Macorís. En Macorís. Pero no se juega en los campos nada más. En los campos se juega nada más. Nada más. Porque el objetivo es llevarle la recreación, la diversión al campo, que hoy carecen de muchas diversiones. Y gracias a que logramos conseguir con el Grupo Luisé ese patrocinio, los campos cada año disfrutan de ese gran espectáculo. Sano. ¿Eso qué conlleva en logística y...? Ellos hacen un patrocinio global de 400 mil pesos todos los años. Pero ahí compramos uniformes cada año, bola, arbitraje y todo lo consiguiente. Deporte gratis al campo. ¿Qué gana los primeros lugares? El primer lugar damos un centivo de 15 mil pesos. 15 mil. ¿Al equipo? Al equipo para celebrar su actividad. Luego la asociación, la liga, le hace la fiesta. Ok. Pues bien. La otra actividad que tenemos prevista es las elecciones de la asociación Sobol. Donde nosotros estamos llamando al pueblo, a los sobolitas, a que se animen a hacer plancha. Para que hayan diversidades de escogencias. Para que los dirigentes dirijan el sobol en sus cuatro años que vienen. ¿Qué tiempo tienes tú, Jochein? Tengo 23 años. Tengo dirigiendo la asociación de sobol. Pero se se han eleccionado anteriormente. Sí, claro, claro. Eso es sagrado. Aquí tengo todo el procedimiento del proceso aleccionario. Nosotros no jugamos con eso. Eso para nosotros es sagrado. Primero la publicación. Dice el reglamento olímpico que hay que publicar 15 días antes los procesos. No lo publicamos dos meses antes. A través del periódico. Y tenemos aquí todo el procedimiento, el reglamento electoral, todo, para fines de que nadie quede suelto y con duda. En la asociación de sobol no hay duda. Ahí no hay nada que temer. Nosotros vamos a dejar una asociación orgada, orgada, donde dejamos una asociación emocionalmente bien establecida con la participación de 58 equipos que participaron el año pasado. Y realmente ahora mismo hicimos la inversión con los fondos que tenía en la asociación de sobol de 600 mil pesos en el pleno de la Liga Añeja. Y en fin, dejamos a nivel del pueblo una emoción estable, donde aquí no hay trauma. Hemos recatado la credibilidad, que es lo más importante en una entidad deportiva, recatar la credibilidad en el seno del pueblo. El sobol aquí marca un antes y un después. Jochi, hay una amiga televidente, Adalgisa Reynoso, en Sánchez Duarte, que dirige una pregunta especialmente para ti. Y te pide, ¿qué tú piensas que se puede hacer con relación a la cancha del en Sánchez Duarte? Ya que la juventud quiere practicar basquetbol. La cancha de Duarte es una cancha del pueblo y para el pueblo. El problema es que haya faltado coordinación y que nuestro hermano Teñito Ten entienda que también los demás tienen derecho a la participación y a la recreación y a la diversión. Por ende, yo le hago un llamado a mi hermano Teñito Ten para que entienda que realmente no puede eliminar o suspender o evitar que esa niñez, esa juventud vaya a recrearse a esa cancha que es del pueblo. Esa cancha, Marto Teñito la está manejando, pero se ha hecho una ilusión de creerse que esa cancha es del, y el que construye o hace algo en terreno ajeno pierde derecho, de acuerdo a lo que dice los abogados, pierde su derecho. Por ende, yo entiendo que las comunidades, las pangolas y los demás barrios aledaños coordinen una programación, un calendario de actividades para que todos practiquen ahí, en esa cancha que es del pueblo y para el pueblo. Bueno, Jorge, reiterar la actividad este fin de semana. Sí, le hacemos un llamado a todos los dirigentes del campo, a las autoridades, a los deportistas, que el próximo domingo es la actividad inaugural. ¿A partir de qué hora? De las 10 de la mañana. A partir de las 10 en el Estadio Julián Javier. En el Estadio Julián Javier, sí, señor. Bien, habrá un desfile, me imagino, de los equipos. De los equipos participantes. Cómo no, perfecto. Así es que gracias a Jorge, ya ustedes saben, domingo a las 10. Los políticos, los políticos, que vayan, vayan los políticos. Sí, sí, sí. Para que sea su promoción, que eso es el deporte, lo único ching puro que queda en este país, que permite que convergemos todos, no importa la ideología que sustentemos. Así mismo es. Correcto. Bueno, realizarán el torneo 23, vigésimo tercero de la Liga Campesina. Así es que gracias a Jochi Taveras por darnos la información y venir hasta el programa con esos fines. Bueno, vamos a ver qué hay de WhatsApp.